¿Se siente a veces como que vive para trabajar en lugar de trabajar para vivir? ¿Es tan frustrante? Nos pasamos horas trabajando por nuestras familias, pero luego nos damos cuenta de que no tenemos tiempo para pasarlo con ellos, ni tampoco el dinero necesario para hacer lo que queremos. Nuestras metas son simples, queremos seguridad financiera y liberarnos de las preocupaciones, pero nos sentimos atrapados en una rutina de la cual no podemos escapar. Hoy en día, para siquiera considerar tener una vida mejor, uno debe contar con los recursos financieros necesarios y con tiempo libre. Si bien una sola persona, así como una gota de agua, parecería tener poco poder, cuando se junta con otras más, el enorme poder que se genera se vuelve imparable. ¿A mí me conviene? Inteligente. Moderno. Muy moderno. Está haciendo una gran diferencia para mi familia. Para conseguir lo que quiere hoy, usted necesita algo extra. Y ese algo comienza ahora mismo. Una idea brillante. Así que el año pasado no iba a ninguna parte. Me dieron un aumento del 3% antes de impuestos. 3%. ¡Qué increíble! Llevé a mi familia a la playa y ahí se fue todo el aumento. Me di cuenta de que no iba a salir adelante de esa forma. Así que me pongo a ver a mi alrededor, a ver cómo puedo generar más ingresos, quizás con mi propio negocio. Y lo que veo es que todo el mundo usa computadoras y compra cosas a través del Internet. Hasta mi madre se conecta en línea. El Internet ya no es noticia. Está en todas partes. Es parte de nuestra vida diaria, como los teléfonos celulares o la electricidad. No me gusta el riesgo. Soy de aquellos que dicen, mira antes de saltar. Creo en diversificar mi ingreso, en tener diferentes entradas de dinero. De esa manera, si la empresa para la que trabajo cierra, por lo menos cuento con otro ingreso. Esto funciona de verdad. Funciona porque se basa en tendencias de mercado y no en modas. Siempre he querido tener mi negocio propio. A decir verdad, nunca tuve un jefe que me inspirara al respeto. Yo sé que soy tan inteligente como ellos, y si bien no cuento con experiencia para hacerlo sola, solo necesito que alguien me muestre el camino y me deje hacerlo. Sí, y créanme, una vez que ella decide hacer algo, no para hasta conseguir el éxito. Hacer esto juntos es muy divertido. Hoy en día, el crecimiento explosivo del comercio electrónico es una de las tendencias de negocios más significativas. El comercio minorista está cambiando de ladrillos y cemento, las tiendas tradicionales, al haga clic y ordene, con tiendas en línea vendiendo directamente al consumidor y eliminando al intermediario. Se puede comprar las 24 horas del día, 7 días a la semana. Todos los días, más personas ven los beneficios de unirse a otros para comenzar sus propios negocios y mejorar sus estilos de vida. Un camino que conduce a mejores opciones financieras, libertad personal y oportunidades ilimitadas para una vida plena. Como contador me va bastante bien, pero salvo algunos meses del año, el resto tengo bastante tiempo libre como para hacer algo más que me genere ingresos. Investigué algunas franquicias, pero requieren un compromiso de tiempo del 100%. Y ni qué decir de la inversión inicial. Algunas personas parecen haber encontrado una libertad financiera real al aprovechar este concepto de negocio. Ellos viven la vida plenamente todos los días. ¿Quieres saber cómo lo hacen? Cuando me convirtí a una madre soltera, yo sabía que tendría que volver a trabajar. Pero con dos hijos, digamos que no era la situación ideal para trabajar de 8 a 5 en una vacina. Ahora, trabajo cuando quiero y cuánto quiero. Es la situación perfecta. Tengo más tiempo para mi familia y además puedo ayudar a otras personas a que tengan también tiempo para sus familias. Todos necesitamos comprar cosas. Entonces, ¿por qué no hacerlo en línea? Aunque no sepa nada de computadoras, usted puede operar este negocio. Ya sea por el teléfono o en línea, usted puede hacerlo. Así de dinámica como la tendencia del comercio electrónico es el alza en el consumo de productos de salud y belleza. 76 millones de baby boomers están propulsando esta tendencia a sentirse mejor y a lucir más joven. A medida que la tecnología brinda la posibilidad de que personas en diferentes lugares se conecten a través de comunidades en línea, el poder de compra se vuelve ilimitado. Es economía básica. Los productos son fabricados y ofrecidos a los consumidores a través de diferentes canales. Y lo que hacemos es usar el poder del Internet para conectar al consumidor con el productor y crear un poder de compra inmenso. Y esta es la mejor parte. Si lo llevamos un paso más allá y juntamos al productor y al consumidor, entonces uno se convierte en prosumidor y hace dinero de esta forma. Es una idea brillante, ¿no? A pesar de que la burbuja de las .com se reventó hace unos años, el comercio electrónico no ha parado. En realidad, ha ido ganando terreno y está a punto de dispararse. Para muchos, el comercio electrónico no es solo una forma más de comprar, sino que es la forma preferida de comprar productos para sus familias. Nadie posee todas las respuestas, pero cuando uno cuenta con muchas personas inteligentes trabajando juntas en algo, alguien sabrá qué hacer. Yo cuento con el apoyo de un equipo detrás mío, porque trabajo para mí, pero no trabajo solo. Dicen que la verdadera medida de la riqueza es el tiempo. Tiempo para hacer lo que quiera. Tiempo en familia y con amigos. Tiempo para vivir la vida que desea vivir. Sí, los niños crecen rápido, pero de esta forma no dejo de verlos, como me sucedía cuando estaba encerrado en una oficina. Pero hay algo aún más importante. Quiero dejarles un legado, algo a lo que puedan recurrir cuando yo ya no esté. Ahora he encontrado la forma de hacerlo. El poder de uno, unido a muchos, creando una fuerza imparable. Un poder que si se le pone acción, puede cambiar su vida. Podemos mostrarle qué hacer y cómo hacerlo. Pero no deje pasar esta oportunidad. El momento de actuar es ahora. Ahora duermo mejor sabiendo que tengo mi propio negocio y que estoy construyendo algo para el futuro. De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Es tan simple. Lo tenía en frente mío, pero alguien tenía que hacerlo primero y mostrarle. Debo darles crédito. Ya he perdido mucho acerca de los negocios y ahora siento que puedo hacer lo que sea. Esta es una oportunidad para todos. Lo que estábamos buscando era tener tiempo y dinero. Ahora tenemos los dos. ¿Cuenta usted con un plan para comenzar a asegurar su futuro financiero en los próximos 12 a 24 meses? Actúe ahora para conocer más acerca de esta idea brillante. Gracias. 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 Gracias.